Si se pudiera volver el tiempecito pa' atrás Te daría lo que quiero que nunca te pude dar A la orillita del mar mi beso poder te dar Si se pudiera volver el tiempecito pa' atrás Te daría lo que quiero que nunca te pude dar A la orillita del mar mi beso poder te dar Si es que por las noches no puedo comer el sueño Siento que me llaman los latidos del corazón Me levanto a gritar, yo te llamo y no responden Y es cuando mis peras ya no tienen solución